¡Suscríbete! No me dijiste que tu amigo quería hablarme Fui arriba y me tratás mal, pero aquí estamos jugando Está bien, no entiendo, yo te repetí lo que Julián me dijo Ahora si cambió de opinión, no sé, viste como es, ciclotímico No, la que no entiende nada soy yo Hasta hace unos días se quería casar y ahora me ladra ¿Qué es eso? ¿Paloma? No, a lo mejor sé por qué ¿Por qué? Habla, Pancho Julián sabe que te vas a ir Y no, a lo mejor sé por qué ¡Vamos! ¡Vamos!